Música Como aves de rapiñas le cayeron seis delincuentes en tres motocicletas a dos mujeres a las afueras de un conjunto residencial en Valledupar Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del Cesar Seis delincuentes motorizados protagonizaron un robo a un par de mujeres que se encontraban en el norte de la ciudad Los atracadores se le abalanzaron a las víctimas y en cuestión de segundos la despojaron de sus pertenencias mientras las intimidaban con arma de fuego Este hecho quedó grabado en cámaras de seguridad del exclusivo sector donde se puede apreciar el actuar de los asaltantes A raíz de esto la comunidad vallenata ha tomado por hacer justicia por mano propia con la denominada paloterapia En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017